Sí, sí, creo que lo comentó el míster en rueda de prensa también, ¿no? Que las segundas vueltas siempre son más complicadas porque todo el mundo se está empezando a jugar ya cosas serias y, bueno, tenemos que estar contentos porque aquí cada partido cuesta mucho ganarlo. Sí que es verdad que nos gustaría hacerlo como lo hacíamos en la primera vuelta, pero bueno, creo que lo importante es seguir ganando y que las cosas llegaran. Hemos hecho, pues como dices, quizás lo más complicado que después de haber perdido ese colchón que habíamos hecho, lo hemos vuelto a recuperar. Les metemos, creo que son nueve, ¿no? Nueve más o el laberaje. Al final son cuatro partidos. Creo que lo complicado lo hemos vuelto a hacer, pero quedan todavía quince jornadas y no nos podemos relajar porque ya nos pasó la otra vez. Bueno, creo que lo comentaba aquí que el lunes, Rivero digo, el lunes en rueda de prensa, si estás al final los últimos 30 minutos en el área rival, van a pasar cosas. Quiero decir, suerte llega si estás ahí, si no estás seguro que no va a llegar. Y bueno, lo que digan los demás, pues bueno, nosotros no nos vamos a meter, nosotros seguimos a lo nuestro, si tienen que hablar de nosotros, pues bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, que nos va bien así y, como te digo, si pasan cosas es porque estamos ahí. Está claro que va a haber días que no salga cara, pero si tú estás empujando y luchando para que eso pase, es mucho más probable que pase. Entonces, pues bueno, lo podemos llamar suerte, lo podemos llamar como sea, pero si das todo para que salga cara, es más, mucho más posible que salga así. Sí, está claro que en la primera vuelta tuvimos, sobre todo en casa, partidos, vamos, de una superioridad tremenda, pero creo que también viene con lo que decía la primera pregunta, que en las segundas vueltas los equipos se juegan mucho más, están mucho más replegados aquí en casa, ya nos conocen más también y quizás nos esté costando más, pero bueno, yo más que con eso me quedaría, pues eso, como has dicho tú, con los números que son muy buenos, por supuesto que hacemos autocrítica y queremos que las cosas, hacer partidos como en la primera vuelta, por supuesto, pero es mucho más fácil desde los buenos resultados y desde las victorias. Bueno, yo cuando vine al Racing en julio, yo vine a hacer lo que me mandaran, si tienen que ser 15 minutos, 15 minutos, si tienen que ser 90, yo voy a luchar todos los días para que sean los máximos minutos posibles y mi objetivo es ayudar al equipo. Pues bueno, el otro día contra el Mirandes, pues tuve la suerte de meter el gol decisivo, contra el Arenas también salió bien y el otro día, por ejemplo, bueno, tuve los 90 minutos, no entro al balón, entonces pues bueno, mi objetivo y mi rol será el que el míster mande y bueno, lo que se hable fuera, al final a mí no me tiene que influir y yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Gracias.